hola amigos del boom beach bueno en este vídeo le quería compartir con ustedes algunos ataques con guerreros y bueno hace poco había subido un vídeo que les mostraba y le daba algunos consejos para que ustedes también puedan hacer ataques con guerreros pero guerreros de nivel 11 sí bueno aquí en esta en la cuenta mía ya tengo los guerreros aquí al máximo y llegan al nivel 20 nada más y bueno ya puse a construir esta tropa y bueno la idea es hacer el doctor terror porque hay muchos algunos amigos me preguntaron con qué tropa yo jugaba este doctor terror no en el de los días martes y sábados bueno yo lo a este doctor terror ya lo fue con todas las tropas y con tanques y médicos con matones y sucas con fusileros lo intenté con todo sí y últimamente lo estaba me gustaba hacerlo terminarlo con su casi pero pero bueno me pidió que lo haga con guerreros y no sé si subí un vídeo haciéndolo con guerreros pero bueno ahora lo quiero compartir y bueno pero este doctor terror se lo puede hacer con cualquier tropa así hay que tener mucho cuidado y las precauciones que que hay que tener sí y bueno la primera las primeras dos no hay que hacerlas con guerreros por qué por qué cae con la cañonera y si no bueno nada no pero no vamos a molestar a los guerreros para que se bajen los barcos y ésta está muy fácil a ver esta me la bajo también con cañonera y en la tercera ya meto guerreros y y bueno como les digo está este doctor terror es muy conveniente también que lo hagan con guerreros porque tenemos ventaja en esta en esta base porque la base es muy pequeña el lugar es muy pequeño entonces al ser el lugar tan pequeño podemos mover los guerreros hasta el cuartel tapando con humo y no vamos a gastar mucha energía porque es tan pequeña la isla que el cuartel te sale tan cerca entonces en humo y con guerreros vamos a gastar muy poco y no va a alcanzar para congelar a las defensas y eso es una ventaja de éste de estos guerreros contra el doctor terror de aquí de los martes y sábados me voy a quitar aquí las minas del camino y de paso una defensa y bueno tiro la primera vengala en la torre ahora me voy hasta hasta el cuartel y bueno la sargenta y la baje porque pensé que iba a llegar pero parece que no y bueno voy a congelar aquí un poco un poco las defensas y bueno como les había dicho el otro día es congelar las defensas que no nos van a disparar y esperar a ellas que los guerreros empiecen a golpear con no con su martillo y bueno vamos a ver la fase 4 y me voy a limpiar las minas que alrededor del cañón boom o bueno también saca el cañón boom a ver bueno vamos por la derecha bueno el primer vengala me voy a dirigir hasta el conmocionador bueno el primer vengala me voy a dirigir hasta el conmocionador y bueno una vez que llego aquí este voy a congelar aquí algunas defensas y nada mas si voy a congelar aquí algunas defensas a ver bueno aquí perdí un guerrero vamos a atacar la fase 5 vamos a atacar la fase 5 bueno aquí el cuartel está a la izquierda bueno ahí sale otra publicidad a ver volvemos aquí bueno a ver mmm bueno cuando hay defensas así en la orilla de la playa cañón boom mortero lanzacohetes conmocionador ya saben que el desembarco es con humo ya también se los explique en un video anterior si eh a ver bueno me voy a quitar esta mina de aquí bueno a ver bueno el primer destino son las cajas vamos ahora el lanza y ahora nos vamos al cuartel si y bueno ahora esperamos aquí a que que los guerreros tomen el cuartel y bueno como les decía si llevan el Dr. Caven eh es mejor si ahora yo tengo la sargento Briggs eh con guerreros porque utilizo siempre la sargento Briggs para para atacar con su casa no y bueno eh como estaba con su casa hace eh unas horas y ahora cambio a guerreros eh sigo con la sargento Briggs tampoco la la voy a utilizar si eh bueno vamos a ver la la fase 6 ahí está bueno aquí eh las minas que hay alrededor y que están cerca del cuartel siempre hay que evitarlas porque los guerreros van a rodear el cuartel cuando le pongamos una bengalita eh eh van a empezar a rodear el cuartel por todos lados y van a comerse de esas minas que aquí así que eso eso tenemos que ver bien si no hay minas escondidas detrás de las defensas y quitamos todas las minas que estén cerca del cuartel si porque vamos a caminar por ahí estas que están por un costado eh bueno no es necesario quitarlas porque porque no vamos a elegir ese camino si yo voy a hacer una L así de frente así y de ahí al cuartel si giramos para la izquierda hasta el cuartel eh bueno a ver eh me voy a quitar primero la la las minas que dije que nos van a estorbar porque vamos a pasar por ahí y ya que el convocionado está por caer lo voy a quitar y a ver si me quito estas dos listo ya está bien ahora entramos eh voy a congelar aquí eh cañón mortero torre y ametralladora con una sola congelación después de este lado voy a agarrar todas estas tres seis siete defensas como y lanzacohetes y lo que está alrededor y si me queda una tercera por aquí morteros y cañón voy a congelarlos también si y si puedo pillar ahí en lanzar llamas mucho mejor bueno a ver eh voy a desembarcar ahora bueno la primer parada es la ametralladora y de ahí nos vamos al cuartel si bueno ahora las congelaciones que dijimos y vemos que aquí eh eh los guerreros eh tienen que hacer unos golpes más porque aquí el el cuartel de doctor terror ya está bien duro pero bueno de que lo terminan lo van a terminar si solamente que meten unos golpes más porque esto tiene un poco más de salud si pero bueno eh aquí lo pudimos hacer también sin bajas eh no hay ningún problema y bueno como les digo eh ya a este nivel ya no es necesario potenciar estatuas de daño ni estatuas de energía para terminarse un doctor terror si ya eh ya es normal que que nos terminemos un doctor terror pero pero si lo hacemos mal y no tomamos en cuenta eh esos consejos que le estoy dando de las minas de que defensas congelar y cuales no eh podemos perder igual no así que bueno si lo hacemos bien podemos terminar el doctor terror sin problemas a ver eh voy a congelar aquí eh cañón cañón dos morteros y ametralladora y si puedo voy a pillar esta torre esta torre de aquí atrás no la voy a congelar voy a dejar que dispare no me preocupa en nada y después voy a congelar aquí eh estos dos morteros o bueno este mortero no sería este mortero y y torre y si puedo pillar ahí el lanzacohetes mejor pero si me queda tiro tres congelaciones ahí a los morteros y al lanzacohetes sí bueno la primer parada va a ser directamente al lanzacohetes que está ahí en la orilla de la playa así voy a tirar voy a tirar de aquí me voy a ir directamente ahora al a la torre y ahora el cuartel bueno ahora lo que dije si las congelaciones y bueno hay que esperar ahora que los guerreros empiecen a golpear y bueno como les dije aquí cuesta un poco más porque ya el cuartel del doctor terror tiene mucha salud pero lo van a terminar si no 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 voy a tener problemas tire bien las congelaciones que había que hacer así que los guerreros aguantaron bien ahí sí y bueno aquí ya tuvimos un poco más de baja así vamos a volver y bueno en esta nos dio una pila grande y nos dio un cristal y una infosil bueno aquí nos dice que nos volverá a esperar muy bien yo también espero el otro el otro el otro martes y listo a ver bueno bueno acá tengo mis estatus de energía y bueno como le digo no es necesario potenciar nada porque con guerreros es muy adecuado terminar el doctor terror si tenemos mucha ventaja nosotros al hacerlo con guerreros y bueno yo tengo los guerreros a nivel 20 a ver donde tengo mi almería bueno como les digo yo los tengo el nivel 20 pero el doctor terror si yo ya lo podía haber terminado con guerreros yo lo terminaba mucho antes y cuando está en el nivel 17 yo ya se puede terminar el doctor terror si yo ya lo termina el doctor terror cuando los tenías a guerreros a nivel 17 y bueno es solamente seguir la estrategia con humo quitarse las minas y congelar las defensas que de verdad no van a molestar si siguiendo esas precauciones con guerreros de nivel 17 la podemos terminar sin problemas y bueno si ya cuando mejoren los guerreros en otra cuenta al 17 ya voy a empezar a a subir vídeos con esos guerreros de nivel más bajo así y bueno y nada le mando un saludo a mi amigo jesús a mi viejo amigo que es man que ya los estaré visitando pronto y nada espero que le haya servido el vídeo que le haya gustado los ataques y nos vemos en la próxima y